Bueno amiguetes, bienvenidos a una nueva jornada de pesca, última día de pesca en Asturias y ya mañana me marcho. Vamos a probar, me queda muy poquito por dar del tramo este libro sin muerte que estoy pescando, luego ya es con muerte, así que me imagino que no habrá mucho en el tramo con muerte, pero bueno, yo lo voy a intentar. No me merece la pena irme a otro sitio porque de los otros ríos que he visitado tienen todavía menos vida que esté. Así que intentaremos mover algo. Yo con sacar tres o cuatro para poder hacer un vídeo un poco curiosín, pues ya está. Me conformaré. Así que el río en este tramo, ayer donde lo dejé, tenía una pinta brutal. Otra cosa es que tenga truchas, claro, si es con muerte y se llevan un montón cada vez que viene, pues igual no hay nada. Pero bueno, además creo que es que le dejan pescar hasta con cebo aquí, o sea que... Así que con eso os lo digo todo. Vamos a probar suerte y fuera. Balance positivo. Ha estado bien, hombre, podría estar mucho mejor. Si estos riesgos hicieran más tramos sin muerte y redujeran el cupo de las fichas que se pueden llevar. Yo creo que con dos que se lleve una persona es más que suficiente para los que tengan el vicio de llevárselo. Y fuera. Porque vamos, eso de que se puedan llevarse, seis a mí me parece, pues eso, de hace un siglo, una normativa desde un siglo. Menos mal que ya los pescadores modernos vamos tomando conciencia y ya cada vez son menos la gente que pesca con muerte, pero bueno. Hay que respetar que son tradiciones antiguas, pero hombre, de ahí a que se puede respetar, pero en vez de llevarse seis, hombre, que se lleven un par de ellas. Así es que luego encima la mayoría de las regalar. Y eso sí que es una vergüenza. O sea, coger truchas para regalarlas. Antes no se podían hacer fotos, pero ahora te la puedes grabar del recuerdo. Si quieres ver el recuerdo, enseñárselo a tu familia, podrás hacerse unas fotos, como hago yo, con un vídeo y ya está. En el frigorífico, si te la vas a comer, perfecto, pero si no, es una pena. Así quiera. Bueno, vamos a lo nuestro, que es la pesca. Está de frío, eh. Me he tenido que poner la chaqueta porque, hostias. Así, a la mañanina, está de frío. Mírala, mírala. Uy, ¿pero esto qué es? Vaya libre supersónica. Es una trucha, eh. Bueno, no la voy a poder enseñar porque se ha metido en agua y se ha ido ya. Pero era una trucha, eh. Era una trucha. Una truchina de 6 centímetros. Madre mía. Si algún tiraba digo, qué hostias es esto, un pez. No, no, era una trucha, la he visto los colores yo. Bueno, pues ya hemos roto el vuelo. Si a eso se le puede llamar a romper el vuelo. Otra, esta sí que es maja, mira. Esta sí que es maja. Esta sí que es maja, chicos. Vamos a ver si os la puedo enseñar antes de que se me escape. Se me mete el agua. Vale, pues ahí está la primera. Bueno, la segunda. La segunda truchina. Eh, quieta. Quieta. Que te voy a soltar, déjame que te quite la neinfo. Bueno, pues no empezamos mal el día. Ahí lo lleváis. A ver si está encendido, sí. Ahí lo lleváis. Y ahí se va. A métete ahí, a la ovita, de que te proteja. Bueno, pues no está mal. Primer charco, dos truchas. Bueno, una mini trucha y una trucha. Bueno, voy a parar que este vídeo ya es muy largo. Bueno, chicos, me he cambiado de lado. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora. Joder. Porque he estado en el tramo con muerte, que se llaman ellos pescando y nada, 200 metros y nada. Y me he metido otra vez en un tramo sin muerte y nada más llegar, pum. Ahora, otra trucha. Para que lo que veáis, si es malo la muerte o no es mala. Mira, ahora ya lo tenéis. Ahí se veis. Luego dicen que no. Me cago en el topón. Nada más llegar, eh. He pescado en el otro tramo en el que era con muerte, he pescado como 300 metros. De río, que ya veis, 300 metros es un parizón, porque como es tan ancho, con 300 metros, nada, ni una picada. Ni picada, macho. Para que veáis si hace o no hace el que se lleven las truchas. En el mismo río, un tramo más arriba, ahora sin muerte, cogí, ya lo habéis visto todos los días que he sacado truchas. Me meto en el tramo con muerte, nada. Ni picada. De hecho, hoy, es curioso, eh. He estado en el tramo que me quedaba un cachito, nada, de 50, 60 metros sin muerte, he sacado dos truchas. Y luego 200 metros de... o 200, 300 metros que han dado con muerte ni una picada. Madre mía. Luego dicen que no. Que son los cormorones los que se las comen. Ya os digo, ya este tramo es sin muerte igual. Este tramo ya estuve más arriba yo el otro día. Lo que pasa es que he querido bajar un poco más abajo, porque el otro día cuando estuve, que fue el primer día que vine aquí, había, pues, lo menos 10 pescadores en este tramo. Así que voy a ver si... Si aquí, que está un poco más difícil el acceso, que me ha tocado hacer un poco el cabra para entrar, hay más opción de cogerlas. Así que bueno. Bueno, acabo de parar la cámara y he cogido otra. Justo en el mismo sitio donde estaba. Voy a ver si la suelto y ya la enseño. La limpiita de abajo, un poco más pequeña que la anterior. Ahí la tenéis. ¡Bum! Como estaba de vida, ¿eh? ¿Sabéis la cuenta? Voy a ver si consigo mover alguna más aquí, porque esto tiene una pinta del copón. Yo no creo que vean mucha gente, ya os digo, porque están como los cabestros, hay quien me cae por aquí. Tengo la bota izquierda y la tengo que arreglar, porque no me entra agua. Lo malo, que como sea muy grande, con este pedazo de corrientón, no la cojo ni de coña, vamos. No sé si me ha tocado ahí, o es que hay fondo. Puede ser que haya fondo, porque hay uvas. Bueno, pues ya tengo vídeo para el último día, porque ya llevo cuatro. Así que, puedo hacer vídeo ya. Bueno, la pequeña en pequeña no la he llegado a sacar del agua. Vamos a ir, la he sacado del agua, porque no la he podido hacer la foto, quiero decir. No se me ha soltado antes. Pero sí que ha salido en el vídeo, o sea que... Vamos a ir aquí, tengo un corrientón horrible. Para lo que fijaros, no he andado todavía, he ido en el mismo sitio, dos truchas. En el puto tramo con muerte, 300 metros andados, ni una picada. Bueno, bueno. Ay, Jesús. He cogido, vamos, he trabado otras dos, pero son pequeñas y se sueltan. Como estoy con un anzuelo un poco grande, es un 12, porque necesito meter peso, porque si no con la corriente que hay no bajan las ninfas. Pues claro, como tienen un poco de juego, con la corriente que hay se sueltan muy rápido. La grande no, pero la pequeña sí. Así que... Bueno, intentaremos mover alguna más. A ver, este tramo ya le pesqué el otro día. Es el tramo donde estuve el primer día. Lo que pasa es que deben haber abierto la presa, porque baja... Baja desbordadito. Desbordadito baja. El otro día no bajaba casi agua y hoy baja... Madre mía, cómo baja esto. Pero bueno. Es mi último día de pesca. No hay muchos más tramos sin muerte. Ah, es por lo menos de este río. Y es que los otros ríos... Bah... No había color. Así que... Me la juego. Aquí sí que sé que había truchas, porque las cogí el primer día. Casi todas pequeñas, eso sí. Pero bueno. Y es que no me merece la pena ir a ninguno. He estado mirando en el mapa a ver si había algún otro tramo y tal que fuera un poco... Pero... Es ir a la aventura. Igual no hago nada. Aquí además ya he cogido un par de ellas antes, que las habéis visto. Un poco más abajo. Ahora he cambiado el coche. Me he salido un poco más arriba. Es justo donde empecé el otro día. Vamos. A ver si movemos, aunque sea... Bueno, si no, las consigo sacar con el agua. Si te pican, por lo menos te he entretenido. Porque el otro día te las cogí eran chiquilines aquí. Y las cogí porque estaba con un 14, claro. Estaba con un azul más pequeño. Pero es que hoy no puedo, porque como baja de fuerte el agua. Si me meto un 14, va todo el rato en la superficie del señuel. Y no va pescando. De hecho voy a meter un poquito más profundidad. Tengo una bien buena, chicos. No tan grande como la del otro día, pero bien buena, eh. Uf, vaya picotazo que tiene en la cabeza. Me ha sacado hasta hilo. Así que a lo mejor andará por el medio kilito. Si no llega, ¿por qué le faltará? Uf, qué cicatrices tiene. Qué cicatrices tiene, chicos. Eh. Eh. No sé si es que son cicatrices o es el brillo de que es un reo y está mudando la piel. Es un reo y está mudando la piel. Bueno, 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 bueno. Es un reo que está mudando la piel. Sí que andará por el medio kilo por ahí, eh. Bueno, 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 bueno los restos mira esos restos son de cuando era salmón cuando está en el mar bueno pues ahí está bien bajo ese pesaría algo más de medio kilo algo más de medio kilo pesaría estaba aquí mismo en la misma orilla estaba comiendo que es dar con el sitio donde están macho están como baja tanto agua están un poco brillados ahora cuando le he visto digo majo para los que cogí aquí cuando vine la otra vez que cogí nada más que cerrar y las pequeñas pues pensaba que eran cicatrices porque se veía el brillo pero no no era los restos de pues eso de que es un reo de cuando está en el mar que todavía lo está perdiendo ahora vamos ya tenía el brillo bueno pues bien este es majo este yo creo que es el segundo más grande que he cogido aquí desde que llevan a asturias el grandote es y luego este sería el segundo más grande sí que he cogido alguna de 300 y por ahí pero yo creo que tan grande como este no había cogido ninguno salvo la grandota es bueno pues oye y van saliendo están aquí o este agua está un poco más parada y así no tienen que hacer tanto no tienen tanto delgaste este no hace mucho que ha subido porque ya te digo de estado todavía con bastante brillo pues me da esperanza porque eso quiere decir que igual que este habrá más ves esto por ejemplo si lo hubieran cogido en la zona con muerte se lo hubieran llevado bueno he cogido una pequeña y pensaba que estaba grabando y creo que lo he grabado pero no lo sé seguro no lo sé seguro igual no sale porque se me ha apagado la cámara sola y cuando se apaga es porque no estaba grabando así que es probable que esa captura no haya salido era pequeña bueno la he tenido que coger con mucho cuidado porque se me metía dentro de los agujeros de la sacadera así que con eso lo digo todo sabemos que sí que la ha tenido la mano no sé si saldrá o no saldrá ya veremos a ver cuando llegue a luego y lo mire cuando me ponga a hacer el vídeo cuando me ponga a hacer el vídeo bueno vaya cachollisas macho es que las veo son enormes bueno esta sí que está grabando me he asegurado bien por si acaso fijaros como baja de corriente y las estoy cogiendo espera que la enseño y la suelto si se está quieta ahí está son reos todos estos porque tienen rezos todavía mira ves el pateado ahí donde mi dedo voy a poner aquí gana la contracorriente macho esto las truchas normalmente lo evitan pero estos macho los reos estos tienen una fuerza como 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 leones como leones tienen macho que tío macho como se ponen aquí las corrientes normalmente pues con este con esta corriente que está bajando hoy que no son los metros jubicos que llevará a este río en las truchas normalmente se pondrían a las ¿sabes? en lados donde no donde no las moleste la corriente para no desgastar pero los reos estos tíos yo no sé tienen una fuerza brutal brutal tengo otra engancha chicos y se me ha ido otra ahí arriba pero bueno a ver si consigo sacar esta para que la veáis es pequeñita bueno pequeñita normalita ahí estamos bueno 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 ya está tranquila si te voy a saltar a la banda te pegas una paliza a lo tonto ahí lo lleváis que no veo la cámara ahí lo tenéis ahí se va a ir ahí se queda ahí se queda mira tiene una energía que energía tiene bueno majo la que me he liado es que se lian a dar unas chingoletas bueno paro que tengo mucho lío vale se confirma mi teoría esto es una trucha y todo lo demás son reos o sea lo que estoy cogiendo son reos porque es que no tiene nada que ver o sea no tiene nada que ver en el color y todo esto es una trucha eso sí que es una trucha que al principio pensaba que eran alevines de salmón no no es que son así las truchas de aquí y lo otro son reos o sea que lo que más estoy cogiendo son reos vamos convencido estoy ya alguno que sea de Asturias cuando vea mi vídeo me lo confirmará vamos ya os digo que estoy vamos convencidito de que esto es una trucha todo lo demás porque de tamaño es más o menos igual que lo he cogido y el color es diferente o sea que esto es una trucha y lo otro son reos esta sí tiene algún punto rojo y las otras no las otras son todo del punto negro vale ya sé que tenía el freno un poco un poco fuerte un poco flojo perdón esta con lo pequeña que era me había sacado sedal he sacado el carrete bueno tenía un poquito flojo bueno pues ya está confirmado salvo que alguno de vosotros que sea de por aquí me diga lo contrario casi todo lo que he cogido son reos a excepción de las truchas que cogí el primer día y esta y alguna que he cogido por ahí suelta esto es otro esto es una trucha lo veis como tiene puntos rojos ahí se va a quedar aquí un roto y ahí se ha ido quieta recuperate ahí hombre tonta ahí bueno pues otra no sé las que llevo ya hoy ya llevo unas cuantas pues esto lo pescaron ayer que les vi yo mira ahí hay una no sé si es un porque para ser una jisa parece pequeña voy a ver si es una trucha mira la era una trucha pues era una pequeña para ser un para ser una lisa pero no era nada pequeña para ser una trucha vamos la leche ya no puedo la picar claro nada esa ya miau pues ya os digo para ser una jisa era pequeño una lisa pero pero para ser trucha era bastante maja eso no eso era un enganchor estaba por ahí pero ya creo que ya nada yo creo que ya nada nada eso es que ahí no cubre mira lo veis bueno farro bueno chicos tengo enganchado truchón yo creo que es como el de esta mañana a lo mejor un poco más grande a lo mejor medio kilo algo más yo creo algo más de medio kilo sí a ver si la saco uff ha pegado tres altos fuera al agua que flipas que flipas ahí va otra ahí va sí más de medio kilo más de medio kilo a ver si la conseguimos sacar ahí va uff que saltos es un reo cojonudo es un reo cojonudo es un reo pero bien majo uff como tira hoy como tira que ganas con que ganas tira sí que pesará más de medio kilo eh andará los 800 gramos 780 gramos fácil uff quieto 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 nada que no tiene ganas si no se me suelta no tiene ganas de cuando me agacho ahí estamos sí señor bueno truchón 700 gramos 300 es fácil ahora la vais a ver no la voy a abarcar con una mano bueno ahí la veis ahí la veis fijaros unos 20 casi 40 centímetros tendrá mirad fijaros que todo trucha vamos que reo esto es un reo fijaros 20 casi 40 centímetros 30 y tantos ahí la tenéis ahí se veis como un cohete como un misil ha salido ha salido como un misil bueno pues nada otra paz oye vaya día bueno que llevo hoy le ha cogido a la salida macho como lo sabía que había una ahí cago en la hostia digo mira seguro que hay una ahí pues toma su regan bueno esto ya es el vídeo despedida del viaje jornada última jornada de pesca y ya me marcho para mi casa ha estado bien queda absolutamente claro que los donde hay peces es en los tramos sin muerte y donde no no está con muerte o sea se permite llevarse de peces apenas hay hay peces de hecho creo que el día que más cogí en la zona con muerte fueron tres capturas y sin embargo el resto de días que he estado en zona sin muerte he cogido bastantes más a ver si la gente toma conciencia bueno nos vemos en el siguiente vídeo y espero que os guste el viaje completo un saludo a todos